¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Yo no sé de dónde saliste mujer, cómo te mueve me va a enloquecer. Tú sacas la fiera y me rindo a tu piel, tú haces que yo empiece a beber. Oye princesa, me tienes loquito la cabeza. Cuando te acercas y me besas, ya no puedo más. Oye princesa, me tienes loquito la cabeza. Cuando te acercas y me besas, ya no puedo más. Tú das bonita más, cada día me gustas más. Y esta noche tú eres mío de nadie más. Vamos a bailar, vamos a gozar, y si te vas con otro mami, tú ya no me hable más. Cuando te acercas y me besas, ya no puedo más. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Yo no sé de dónde saliste mujer, cómo te mueve me va a enloquecer. Tú sacas la fiera y me rindo a tu piel, tú haces que yo empiece a beber. Oye princesa, me tienes loquito la cabeza. Cuando te acercas y me besas, ya no puedo más. Oye princesa, me tienes loquito la cabeza. Cuando te acercas y me besas, ya no puedo más. Tú das bonita más, cada día me gustas más. Y esta noche tú eres mío de nadie más. Vamos a bailar, vamos a gozar, y si te vas con otro mami, tú ya no me hable más.